Espacio CV es un proyecto que pretende visibilizar, dar visibilidad a los jóvenes creadores residentes en las Islas Canarias. Sobre una presentación de 46 artistas, se seleccionaron 10 artistas que finalmente exhiben en dos ocasiones. En esta ocasión se exhiben obras de 5 artistas en diferentes lenguajes. La idea y la intención es poder mostrar, tomar el pulso de lo que sería la creación más joven, la creación más contemporánea en las Islas Canarias. Y a través de esta exposición podremos ver obras de 5 artistas en diferentes lenguajes, como desde el artista que trabaja en el lenguaje pictórico, a otros que trabaja en el lenguaje más objetual, otros que han hecho una intervención en lo que sería el patio de esta sala de carácter más de arte público, por decirlo de alguna forma, o sea, en específico, una serie fotográfica de carácter narrativo para acabar con una intervención de carácter cinematográfico, donde incluso incluirá la posibilidad de rodaje durante algunos de los días de esta semana donde se muestra este proyecto CV. Gracias.